Don Alejandro, el micrófono quedó por ahí, le recuerdo que estamos a 10 minutos en el reglamento. Gracias, muy amables, un saludo a todos y un saludo al doctor Carlos Fernández Vega, fundador de la Cámara de Comercio, que este año cumple 40 años. Bueno, vengo a decirles que la municipalidad no cumple, es interesante lo que don Carlos Fernández Vega dice, quien estudia la historia se enfrenta con la verdad, y aquí hay un acuerdo de la municipalidad, en sesión ordinaria 78-17, celebrada el 24 de octubre, donde se acordó de aprobar la entrada en vigencia del reglamento para la policía municipal, y yo le pregunto al señor, a ustedes, los veedores, qué es lo que está pasando, al señor alcalde, por qué razón, hay vehículos que dicen policía municipal, se han dado cuenta que hay vehículos que dicen policía municipal, y a dónde están los funcionarios, que cumplen esa función, cuando es una obligación que la ley les da, y estamos viendo hoy, dolorosamente, que hemos perdido el parque, dolorosamente, la calle que conecta aquí, de la Cámara de Comercio ante la Museo, ahí frente, donde vive el doctor Fernández Vega, han habido pleitos, robos, los invito a que se vayan a comer un taco, allá a Cuki, a las 8, a ver si pueden llegar. ¿Qué es lo que está pasando en este cantón? ¿De dónde viene tanta indigencia? ¿Qué es lo maravilloso que tiene este cantón? Que tenemos indigentes casi que de todo el país, desde luego, aquí, el centro del reclusorio, que para mí es una penitenciaría, permite que la gente salga y que firme después, y firme al otro día, y resulta que tenemos gente de Limón, de Punta Arenas, de San Carlos, y bueno, ¿y a dónde va esa gente? ¿A dónde llega esa gente? ¿Al parque? ¿Qué es lo que hace? Delinquirnos, dice don Carlos Vargas, en donde la Cámara de Comercio le ha ayudado económicamente a mantener los vehículos, y ahora estamos arreglando hasta bicicletas, decimos, no podemos hacer nada, pero aquí hay una responsabilidad directa de la municipalidad. La ley lo dice, y aquí está, aquí está, ¿por qué se quitan el tiro? Es lo que yo digo, ¿por qué ustedes que tienen la responsabilidad no lo hacen? Es una obligación, y la misma ley les dice de dónde. Vamos a seguir, hoy llegan a las puertas de la Cámara de Comercio, comerciantes que son asociados nuestros, y que son patentados de acá, de nosotros, los de la municipalidad, porque esta municipalidad es nuestra, y nosotros los pusimos a ustedes aquí, para que hagan el trabajo, pero no, esto se ha vuelto, desgraciadamente, un pleito de nuestros partidos políticos, cinco que mandan, y cuatro que siempre pierden el pleito. Y es doloroso, ¿saben por qué? Porque esa no era la idea. Y ustedes saben, y usted sabe, Jeffrey, que yo voté por usted, que yo voté por ustedes cinco, pensando que los cinco iban a hacer lo que el cantón requiere, pero no lo han hecho, y aquí yo no vengo a sacar historias antiguas, porque hay muchas cosas que le podemos reprochar hoy a la administración municipal, pero a mí me duele terriblemente que la gente no llegue a los negocios, no pueden salir aquí, y yo guardo la noche. Entonces, ¿por qué razón no hay policía municipal? Esta es mi primera pregunta para usted, Jeffrey. Yo espero que me contesten. Don Alejandro, esto no es un debate. Bueno, entonces, voy a retirarme para escuchar las respuestas, porque aquí yo no vine a perder el tiempo. O sea, yo soy una persona muy ocupada, que tengo mucho que hacer, para venir aquí a escuchar otra vez las historias que vimos, porque todas las semanas escucho el video del programa. Y entonces, bueno, voy a retirarme, diciéndole, señores, ustedes, los guilores, nos han fallado al pueblo de Pérez Alegó. Y no solo, en la seguridad social, en muchas cosas. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces, ya que Don Alejandro no quiso terminar su ponencia, y vamos a continuar con el punto. ¡Gracias!